Canta suena y pierde pena, en agua de Cachatí, al leve toda la sierra, cuando su alma vuelve, canta llora, no lo suena. Ayer, alejita, 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 pa' mi huella, por aunque la bendiga, mi vida yo vuelva a verla. Por aunque la bendiga, mi vida yo vuelva a verla. Música Lora de los verdaderos, invitan que apoya a teña, Música